Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo, después de todo Que tanto eras tu para mi, eso pensé, como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti, como rutina, veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando, que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando, que ya tu eres Soñaba con disfrutar de la vida, sin importarme lo que tu sentías Después de todo no era importante, eso creía Y en verdad disfrutaba, pero era momentáneo Después me atormentaba, pues me sentía vacío Veía los pajaritos, prodigamos de amor Pensaba en la abundancia, que había en tu corazón Me dije, voy a regresar a mi pueblo, me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo, sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño, porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño, tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Cochis, vivitos, misiotis, en Cali Volví al pueblo cabizbajo, que temblaba no negaré Después de todo, hoy tenía miedo de aprender Comprenderán, al verme acecho a mis brazos De sus ojos, de sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y con un loco la llene de besos Volví a vivir Le dije, amor, quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Y estaba temeroso De que tú me olvidarás Me cambiarás por otro Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Por gustarte yo daría mi vida Del color de tus ojos el cielo Con mis manos yo lo pintaría Y con mi sangre escribiría Te quiero Que no daría por gustarte Por ser el dueño de tus sueños Por quedarme en tus ilusiones Tan solo cien años viviendo Que no daría por mirarme Cada mañana en tus ojitos Cada mañana en tus ojitos Que no daría por estrellarte Y morirme en tus ojitos Y aunque ande con mis pies descalzos Y con mi vestidura humilde Y con mi vestidura humilde Pretendo robarme tu encanto Y con mi vestidura humilde 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 Con una mirada tuya me alcanza La sonrisa para varias vidas Les traerás tranquilidad al alma Y tu respiro será mi brisa He atravesado la distancia Para mirarme en tus ojitos En serio dame una esperanza Que de verdad la necesito Recogería las estrellas Para alumbrarte los caminos No tengas miedo, ven conmigo Tal vez invierta tu destino Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Que te quiero como a ninguna Mi mundo lejos de su mundo está No entiende que su horizonte soy yo Mira donde no tiene que mirar Busca tan lejos y tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu sombra Un hombro para recostarte Un ángel al que Dios confiese Como fue que logró crearte Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Que te quiero como a ninguna Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Y que se pasa por el viento Que te quiero como a ninguna Yo solo quiero ser tu cielo Fue casualidad Te he vuelto a ver Y no pude contenerte Desincado mi rostro Delató mis sentimientos Y yo que pensé que tanto amor Se lo había llevado el viento Pero al verte me doy cuenta Que solo durmió en el tiempo Temblaban mis manos Y hasta se quebró vivo No hallaba palabras Para continuar Dijiste mi nombre Y en tus ojos se notó Que aún me querías Lo pude entender Que aún me querías Lo pude entender Háblame Que tus labios me digan Que me amas tanto como yo te amo Sin querer Sin querer El tiempo no se ha distanciado Pero el destino te trae Junto a mí Junto a mí Quiero que estés siempre Junto a mí Junto a mí Como te soñaba Junto a mí Junto a mí Quiero que estés siempre Junto a mí Junto a mí Como te soñaba Junto a mí Me da linda Me da linda Una suave brisa Sorprendió Los cuerpos abrazados No hubo buenos días Ni cómo estás Solo dijiste Te amo Nunca volví a saber De ti Como un loco Deambulaba Por las calles Frenas Gritando fuerte Tu nombre Y desesperado Te busqué Y no te encontré Ningún adivino Me pudo ayudar Ya sin esperanzas Al no poderte encontrar Perdido y sin fuerzas Me puse a llorar Perdido y sin fuerzas Me puse a llorar Esto ves Haré hasta lo imposible Te lo juro Pero no te dejaré partir Sin querer Mis actos Nos han distanciado Pero el vino Te trae junto a mí Junto a mí Junto a mí Quiero que estés siempre Junto a mí Junto a mí Como te soñabas Junto a mí Junto a mí Quiero que estés siempre Junto a mí Junto a mí Como te soñabas Junto a mí 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 Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacer de una choza en la costa y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú te mojabas el pelo y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormías solo junto a mí Y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás Me matará la soledad porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar No vuelvas a marchar Música El invierno pasado vuelve como foto a mi piel Y me arruina el invierno presente Pero a quién se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción he comprado un bolvario Viejo y chico pero sé que cabes Por si un día quisieras viajar Música Nunca voy a olvidar esa vez que juraste en la playa Que siempre dormiría sin mi cama Que borracho vendí mi guitarra Si te compré unas alajas de plata Y se volvieron negras antes de volver Y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar No, no te vuelvas a marchar No, no sé qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia nunca caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Y ahora no sé Qué voy a hacer si tú no estás Te va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia nunca caerá Mi vida no Un vacío al otro lado de la cama Me hizo despertar Dije tu nombre pero no me contestabas Y presentí el final La esperanza de encontrarte en la bañera Me hizo correr sin que nada me detuviera Pero en la duña solo un baño de tristeza me esperó Imposible que un amor de tanto tiempo Con tanto sueño tú los tires al olvido y al dolor La historia tan bonita que vivimos se acabó Para ti porque yo siento que te amo más que ayer No quisiste perdonarme por mi culpa, por mi error O tal vez te aprovechaste para nunca más volver La venta que pusiste en mis ojos se cayó La mentira que sembraste en mi vida te envió Como me duele en el alma ver que tienes otro amor No pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgó Si alguien te espera de ella alegra de la vida Con mi dolor haces feliz a otra persona Dijiste adiós con un silencio que la activa Morías por ser protagonista de otra historia y La relación tan bonita que tuvimos se acabó Para ti porque yo siento que te amo más que ayer No pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgó Y por dentro estoy muriendo porque te quiero mujer Oye mi amor Cómo te quiero Vida a mí ¡Ajá! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hombre! Inventaste mi historia en una sola y te salió muy bien La mentira se oye tan linda en tu boca que parece verdad Pobre aquel que en ti refleja su victoria Que en tu cuerpo siente que alcanza la gloria Pobrecito al descubrirte como yo se morirá Fue imposible para ti guardar un sueño Que en su momento aquí en mi vida fue una hermosa realidad La historia tan bonita que vivimos se acabó Para ti porque yo siento que te amo más que ayer No quisiste perdonarme por mi culpa, por mi error O tal vez te aprovechaste para nunca más volver La venda que pusiste en mis ojos se cayó La mentira que sembraste en mi vida se murió Como me duele en el alma ver que tienes otro amor No pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgó Si alguien te espera hoy alégrale la vida Con mi dolor haces feliz a otra persona Dijiste adiós con un silencio que lastima Morías por ser protagonista de otra historia y La relación tan linda que tuvimos se acabó Para ti porque yo siento que te amo más que ayer No pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgó Y por dentro estoy muriendo porque te quiero mujer La venda que pusiste en mis ojos se cayó La mentira que sembraste en mi vida se murió Como me duele en el alma ver que tienes otro amor No pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgó Si alguien te espera hoy alégrale la vida Con mi dolor haces feliz a otra persona A mí A mí